No te alejes más de mí, ella me di cuenta que el sol de ausencia se vuelve de hielo Los Ángeles de Encarnación en vivo Una calle, un café salgo a caminar, como cada tarde a ningún lugar Solo acompañado de tus recuerdos Y me quema ese frío de la ciudad, duela hasta reír, cuesta respirar Solo oigo tu voz en medio del silencio Si ya siempre siento que no estés aquí, tú tienes la masa que me hace feliz El poder pararle y dar mi sufrimiento Enseña a vivir sin ti, no te alejes más de mí Ella me di cuenta que el sol de ausencia se vuelve de hielo Enseña a vivir sin ti, no te alejes más de mí En mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo Enseña a vivir sin ti Sentimiento con los Ángeles de Encarnación En mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo En mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo Y yo me di cuenta que el sol de ausencia es un mundo que no tiene cielo Y que hasta puedes olvidar Aquel amor que yo te di Si hay algo fácil de olvidar Dejeme para le maldecir Será mejor decirle adiós Y que con otros seas feliz Que te abandonas sin pensar Que tú eres todo para mí Y no te importa mi sufrir Si hay algo fácil de olvidar No hablemos amor Escuchemos el silencio Lo que quieras oír Te lo dirá el tiempo No hablemos amor Que con palabras torpes Se podría reinar Este gran momento Y las palmas arriba Las manos y de arriba Quintas tantos Se Johansson ¡Échale!